Se da la partida de Clásico, Provincia Constitucional del Callao. Hipócrates por fuera, Gaspar por dentro y por la balanda doble eagle, buscan la punta. Va quedando Gaspar por dentro, Hipócrates por fuera y muy cerca tercero doble eagle. Cuarto ha quedado Doctor Limón. En el grupo dejaron a Calar, luego viene ubicándose Gran Profeta. Van ingresando así al poste de los últimos 500 y continúa la pelea Hipócrates por fuera y por el medio Gaspar que corren prácticamente en línea. En el tercer puesto doble eagle. Últimos 350, Hipócrates ha sacado medio cuerpo de ventaja, Gaspar en el segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado doble eagle. Último 120, avanza Gaspar por el medio para igualar y dominar. Gaspar ha quedado en la punta Hipócrates en el segundo lugar. Faltan 120, Gaspar estira ventaja. Dos, tres cuerpos y el clásico Provincia Constitucional del Callao para Gaspar. Segundo Hipócrates. El tercer puesto para Gran Profeta. Luego finaliza Cadar doble eagle, Doctor Limón. Gana el número tres Gaspar con Carlos Trujillo.